Buenos días directivos, invitados de honor, compañeros docentes, trabajadores de la escuela, alumnos y padres de familia que nos acompañan. Es un honor para mí pronunciar las siguientes palabras en esta ceremonia, en la cual se celebra el 106 aniversario del inicio de la Revolución Mexicana. Para comenzar, no me voy a mal interpretar, pero en primer lugar quisiera desplazar el término de discurso a este conjunto de palabras. ¿Por qué? Se preguntarán. Porque la connotación de discurso en nuestro tiempo ha adquirido el peso, un peso de fórmula fácil, en la que en un grupo de oyentes se reciben pasivamente ideas que era obligación escuchar. Terminando el evento, todos se retiran cómodamente a sus distintas actividades y el contenido no resuena posteriormente. Yo sí quiero que resuene. Quiero que resuene su pensamiento después de terminar la ceremonia. Por otra parte, el discurso viene a ser también una parte fundamental de toda ceremonia, y por lo tanto a veces es solo un elemento protocolario. No, preferiría que nos lleváramos unas consignas, o por lo menos, después de escuchar estas palabras, una sola consigna. Como saben, el concepto de consigna puede ser sinónimo de directriz, y por lo tanto de acción. La primera es, tenemos que reencontrar a la revolución mexicana. Sí, ¿cómo escuchar? Así como escuchar, una revolución reencontrada es la primera consigna. Se preguntarán, ¿cómo que reencontrarla? Si nunca la hemos perdido. Siempre he estado ahí, desde aquel 20 de noviembre de 1910. Aparecen los libros, se enseña en todas las escuelas de México. En la televisión se difunde propaganda, se celebran todos los años festejos, se goza de un día de descanso. Pero ¿acaso eso es la revolución mexicana? Por supuesto, la pregunta tiene que ser contestada de forma personal. Si no, no sería una invitación a la reflexión. Volviendo al punto, así es, sí, una revolución reencontrada. Hoy en de moda los reencuentros, se reencuentran los viejos compañeros de escuela, para intercambiar algunas vivencias que tuvieron en ese periodo que no estaban teniendo ese contacto. Se reencuentran los personajes del espectáculo que alguna vez tuvieron su efímera fama. No se confundan, la moda no me interesa, la palabra reencontrarse. Entonces, si esa práctica se ha vuelto a comunar la cultura, ¿por qué no reencontrarnos con nuestro pasado y retomar un proyecto? Como saben, el término reencontrar algo de algo que se ha perdido, pero el énfasis que quiero darle es el de volver a reunir algo que ya ha sido encontrado. Si nos preguntamos, ¿la revolución ha sido encontrada? Contesto, sí, la revolución mexicana ya ha sido encontrada. Cada generación y gobierno extrae de ella el conjunto de ideas que lo validen. Pero también hay un grupo de individuos que la encontraron sin afán de justificar sus acciones y nos proporcionan una guía para entenderla, para comprenderla. Estos individuos podrían de ser ayuda como un familiar o como aquella persona mayor que nos describe la situación por la que pasamos y no somos capaces de rememorar. O nos hacen recordar a un pariente lejano. Todo el mundo ha estado en esta situación. Nos hacen recordar a ese pariente de cual solo tenemos recuerdos borrosos de él o de ella. Las señas que nos proporcionarían nos podrían servir por lo menos para crear una imagen parcial o para reconocer algunos aspectos que no habían podido ser evocados. Entonces, nuestro pensamiento junto con nuestra realidad trabajaría para completar las señas que no había dado integrando en algunos trazos propios que nos proporcionaría la imaginación. Con ello introduzco la segunda consigna. Una revolución imaginal. Sí, imaginar la revolución. También nos hace falta imaginarla. Aquí se me puede objetar que la imaginación puede distorsionar una realidad. Pero no se confunda. Al mencionar que la debemos de imaginar, subrayo la idea de que debemos obtener una imagen de ella. Delinear su aspecto, identificar su apariencia, bosquejarla como mínimo. Por último, tenemos que recuperar a la revolución mexicana. No me malentienden. No vengo a incitar a la rebelión o a la violencia. Hoy más que nunca necesitamos poner la revolución en la mesa de reflexión. No solo una reflexión académica, sino una reflexión personal. Una reflexión en común. Una reflexión social. Una reflexión que nos lleve a su apropiación. No es mi intención superar o refutar otros términos. Muchos los conocen. El de revolución traicionada. El de revolución derrotada. Interrumpida también. Esos términos han circulado y reflejan un aspecto medular de este gran suceso. Ni tampoco es mi intención que estos adjetivos que agrego se convierten en palabras vacías o compitan con aquellos que ya se establecieron. Pero a la luz de los acontecimientos nacionales de los últimos cuatro años y de los acontecimientos internacionales que se están generando últimamente, es necesario volcar nuestra atención en los principios, ideales, sacrificios, acciones y logros que se gestaron durante esos diez años, de 1910 a 1920. No elaboro una nueva teoría ni una nueva perspectiva. Solo propongo que se replantee la relación que tenemos con la revolución mexicana. Por eso comparto estas tres consignas. Reencontrar la revolución, imaginar la revolución y recuperar la revolución. Muchas gracias.